En sesión solemne, el gobernador de Chiapas, Rutilio Esquendón Cadenas, impuso la medalla Rosario Castellanos 2019 a la dramaturga subsiria activista Petrona de la Cruz Cruz. Por sus méritos en las letras y labor social, los integrantes de la 67 legislatura del Congreso del Estado entregaron este reconocimiento a Petrona de la Cruz Cruz, quien ha empleado el teatro como herramienta para apoyar a los pueblos originarios, pero sobre todo a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. El pleno de esta 67 legislatura aprobó otorgarte esta presea por tus méritos como escritora y dramaturga. Hoy, esta soberanía popular rinde homenaje a través de ti, mi querida Petrona, a todas las mujeres indígenas de Chiapas. Durante su discurso, la galardonada expresó que ella es la voz de las mujeres y los pueblos originarios a quienes les dedicó su reconocimiento. Afirmó que continuará trabajando a favor de la sociedad más vulnerable. Este premio lo dedico a todos aquellos hombres y mujeres que diario se levantan con la esperanza de cambiar la forma de ver el mundo o parte de los gobernantes. También lo dedico a todas las niñas, niños, mujeres, ancianos que sufren violencia o discriminación. Cabe destacar que esta medalla es el máximo galardón que otorga el Congreso de Chiapas a mexicanos que se distinguen en la ciencia, el arte y el virtuosismo. Con imágenes de Freddy Velásquez e información de Sandra Diego, 10 Noticias.